Mi nombre es John Jaime Marín, soy el director de Servicios Corporativos para Gobierno y Entidades de Cooperación Internacional. Hoy tuvimos un desayuno de trabajo con los directivos de Empresas Estatales y de Cooperación Internacional, donde pudimos manifestarles nuestro deseo de participar en la formación de las competencias profesionales, laborales y personales de todos los funcionarios y colaboradores de su organización. Quiero agradecer al Politécnico por generar este tipo de espacios, donde a través de la lúdica, de ejercicios muy prácticos, aprendemos a conocernos entre personas e instituciones y nos damos cuenta que cada uno tiene mucho para aportar para ser patria en este gran país. Agradecemos al Politécnico Gran Colombiano por invitarnos a este workshop con Lego y haciendo una estrategia importante para realmente buscar relacionamientos entre las diferentes compañías y entidades territoriales en buscar propósitos y estrategias que busquemos en pro de los estudiantes. El Politécnico Gran Colombiano, además de formar en programas de pregrado y posgrado, también hace una labor muy importante en formación continua a la medida de las organizaciones y por eso hicimos este desayuno manifestando nuestro deseo de participar con ellos. Politécnico Gran Colombiano